Vamos a ver que este parásito puede succionar sangre, por lo tanto puede producir anemia. Y si estos parásitos van a producir que el anito se dé vuelta, digamos, produce el prolapso rectal, entonces vamos a tener al ano prácticamente expuesto y ahí pueden generar también infecciones con otras bacterias. O sea, unido al parásito vamos a encontrar ahí también sobreinfecciones con microorganismos gran negativos. Ya les hemos dicho de que cuando se sospecha de pacientes que están parasitados, en los hemogramas se van a ver gran cantidad de los eosinófilos, puede haber una eosinofilia. Todo esto va a repercutir en la nutrición y también neurológicamente va a recuperar.